Durante más de una década, Marvel nos ha dado una cátedra de cómo llevar a sus personajes de los cómics a la pantalla grande, con algunas excepciones por supuesto. Y durante este tiempo han sabido establecer su universo cinematográfico de una manera en la que ningún otro estudio ha podido hacer hasta el momento. Y así como desde 2008 nos han mostrado una gran variedad de héroes y villanos, aún hay muchísimos personajes que no han tenido la oportunidad de dar ese salto de las historietas a nuestras pantallas. Sin embargo, uno de los personajes de Marvel más queridos por los fans y que hemos esperado por años su adaptación al universo cinematográfico de Marvel, está por debutar en el mundo de live action con su serie en solitario, Moon Knight, el caballero Luna. Este personaje, a pesar de ser muy popular para los fans de los cómics y los videojuegos, para muchos será la primera vez que lo vean. Aunque ha tenido apariciones en varios videojuegos y series animadas, será interpretado por primera vez por el actor latinoamericano Oscar Isaac. Así que si no sabes mucho sobre este personaje, en este video te lo contamos todo, para que no llegues sin saber nada el día del estreno en Disney+. Yo soy Karen Alba y este es Geekyverso. Moon Knight es un antihéroe ficticio de Marvel Comics, que debutó en Werewolf by the Night, número 32 en 1975. Y a pesar de nacer como personaje secundario, se ganó la popularidad entre los lectores, por lo que poco a poco comenzó a ganar protagonismo en los cómics de Spider-Man, hasta finalmente lograr convertirse en uno de los favoritos del público. Mark Spector es un judío que nació en Chicago después de que sus padres judíos migraran a Estados Unidos, debido a la fuerte opresión nazi que había en su país. Al crecer, Mark y su familia se ven amenazados por un grupo nazi que había viajado a Estados Unidos para erradicar a los inmigrantes que lograron escapar de sus países para refugiarse en América. Debido a esto, Mark trata de defender a su familia a tal grado que estuvo a punto de ser asesinado, causándole un fuerte trauma que desataría un trastorno de identidad y que posteriormente lo llevaría a pasar sus días en un hospital psiquiátrico, donde en sus delirios y noches de insomnio sería visitado por una misteriosa figura que asegura que se trata de su padre. Poco tiempo después, este personaje logra escabullirse del hospital psiquiátrico y se enlista en la marina, donde debido a su trastorno es dado de baja, por lo que se vuelve mercenario y en una de sus misiones en Egipto, es resucitado por la misteriosa figura que lo visitaba en el hospital por las noches, el dios egipcio de la luna, Kongshu. Después de que el líder de la expedición lo traicionara, Mark logra regresar a Estados Unidos, donde empieza a notar que ya no es el mismo de antes, pues el dios egipcio ahora vive en él. Mark empieza a recibir órdenes y profecías de Kongshu a través de sus sueños, dedicándose en un inicio a combatir con las fuerzas sobrenaturales de la Tierra. Como los hombres lobo y otras amenazas paranormales que solo Moon Knight podrá detener. Mark y Kongshu buscarán también la venganza de las personas que lo traicionaron y abandonaron su cuerpo en las arenas de Egipto, por lo que Kongshu, quien a su vez es dios de la venganza, acepta que Mark use sus habilidades para ganarse la vida como mercenario a sueldo de vez en cuando, incluso formando el equipo de los hijos de la medianoche con Blade, Morbius, Doctor Strange y Ghost Rider, para vencer a las fuerzas místicas que amenazan al universo. El Caballero Luna ha aparecido en la serie de videojuegos Ultimate Alliance, así como en la serie animada de Ultimate Spider-Man, pero finalmente su serie en solitario, protagonizada por Oscar Isaac, comienza su transmisión el 30 de marzo de 2022 a través de Disney+, y contará con seis episodios semanales desde el día de su estreno. A pesar de que veremos una historia muy similar a la de los cómics, Marvel y Disney prometen sorprendernos con giros que no conocíamos antes de este personaje. Aún hay mucho que contar sobre la historia de este enigmático mercenario, pero ya conoces la parte más importante de su historia y lo que necesitas saber antes de ver su serie. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la serie vaya a superar las expectativas de los fans? Esperamos que te haya gustado este video y no olvides compartir y comentar algún otro dato que recuerdes de Moon Knight. Mi nombre es Karen Alba y nos vemos en el próximo video de Geekyverso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!